Música Continuando con la programación de la Peña Náutica, estuvimos con quien está a cargo en este momento de la dirección del puerto de Coronel de Rosales. Nos explica cuáles son los movimientos que se están haciendo ahora y cuáles son las perspectivas de un futuro emplazamiento de un muelle para los gasificadores. Música ¿Cómo encuentra al consorcio en este momento en Punta Alta con las nuevas actividades y cuáles son ellas precisamente? Bueno, seguimos firme. Es Delegación Puerto Rosales, es un puerto provincial. Bueno, siempre la costumbre. Sí, sí. No, no. De cualquier manera, la composición es parecida, pero en formato de delegación provincial. Bueno, en este momento estamos abocados al dragado. Siempre se intenta mantener el dragado a pie de muelle, en cercanías de muelle, en el antepuerto y en el ingreso para poder tener previsibilidad. ¿No hubo problemas con barcos estacionados ni nada? No, no, no. Y bueno, siempre es un partido de ajedrez, ¿no? Cada vez que viene la draga, en este caso la DN28, es un movimiento de barcos para poder gestionar de alguna forma, si se quiere, el mejor trabajo para la draga. Y bueno, parece realmente un partido de damas, un partido de ajedrez con un movimiento de todos los barcos que hay en el muelle, que por suerte son bastantes. Y posibilitándole así, como decía, tener una previsibilidad para poder ofrecer el muelle a las empresas que precisan de una determinada profundidad, un margen abajo de sus barcos para la maniobra. ¿En este momento cuál sería el calado? Nosotros buscamos siempre los 25 pies de calado. Ah, una buena profundidad. Sí, es por contrato, ¿no? El tema de las mareas ayuda bastante a tener relativamente limpio el suelo. Sí, es una salida, hay una pequeña ría ahí, con el arroyo pareja en sí, funciona como un auto dragado, podríamos decirlo, si bien ahora hay una compuerta ahí que está cerrada y que tal vez limita un poco ese trabajo natural, la misma marea que trae el sedimento también lo saca. Pero de cualquier manera hay una sedimentación como en casi todos los puertos del Atlántico argentino. Sí, el mantenimiento hay que hacerlo igual. Sí, sí, poder tener, como decía antes, la previsibilidad, tener profundidad a pie de muelle, darse una de maniobra. Es fundamental para que los barcos entren con el margen de seguridad que el protocolo les demanda. Nos hemos enterado de que hay un proyecto de poder realizar, cerca de lo que es Rosales, un muelle o alguna plataforma, algo que tenga que ver con los gasificadores. ¿Cómo va el tema? Sí, bueno, esto es un rumor que empezó hace dos meses atrás, el rumor tomó forma y dimensión, y hace aproximadamente 10 días vinieron técnicos de Enarsa a visitar el lugar. En realidad, si bien es jurisdicción de Puerto Rosales, es un poquito hacia el este, es un tancla, donde a 500 metros de la costa tenemos 21 metros y medio de profundidad con 66% de marea bajante. Es decir, una profundidad... Una profundidad respetable. Muy respetable. El lugar aparentemente sería ese. De cualquier manera, Enarsa dejó muy claro. No se llamó a licitación y lo que hay sí es un pedido de manifestación de interés por parte de las empresas que podrían cubrir esa demanda de emplazar, digamos así, una planta gasificadora o regasificadora con el uso, lógicamente, de uno de esos grandes barcos. Ellos tienen establecido que sería un barco de 350 metros de eslora. Ah, el plástico. Muy grande, sí, una manga de 50. Ese sería el buque madre, digamos. Claro, la nave nodriza es algo más grande de los que operan acá en Mega. Tiene 350 metros de largo y casi 60 metros de ancho, es lora y manga. Y dejaron claro que no es condición sine qua non de que sería, ni siquiera de que va a ser. Sí, hay un estudio y un pedido de manifestación de interés a las empresas que podrían cubrir ese servicio. Y Puerto Rosales pinta como uno de los lugares más adecuados por el tema de la profundidad y dada la dimensión de barco que ellos pretenden utilizar. Para que la gente más o menos lo entienda, sería algo similar a los buques de combustible que están puestos ahí. Es decir, no un muelle, sino una plataforma. No, sí, sí, un muelle desde tierra, un muelle transparente, quieren llamarlo de la forma que se pretenda. Una plataforma a 500 metros de la costa donde podría operar estos monstruos, porque realmente son monstruos en tamaño. Y también son dimensiones colosales, las presiones de trabajo, los volúmenes. Es decir, es todo gigantesco. Lógicamente con la demanda de un personal técnico muy calificado para poder realizar este tipo de trabajo. Exageradamente calificado. Sí, sí. Es muy parecido a la estructura que hay acá en Mega. Y de ahí se bombearía a tierra y después se distribuiría a la cadena nacional. Sí, hay un... Estamos hablando de supuestos, ¿no? Sí, sí, son todos supuestos. Un barco que descomprime y transforma el gas como lo usa la gente, digamos así, para facilitar el lenguaje. Y lo inyectaría a la red, al gasoducto existente. También dentro de la pauta sería la construcción de 40 kilómetros de gasoducto para acoplarlos con los que salen de acá y tener presión de gas en la red. ¿Alguna otra actividad con la que podamos estar desconociendo y que nos informe? Sí, estamos abocados e intentando armar un proyecto de desguace de barcos en Puerto Rosales, en la parte no operativa del muelle, en la parte donde, digamos, en Bajamara y Barro, poder armar ahí un desarmadero de algunos barcos que están molestando aquí en Ingeniero Guay, que molestan en la base naval Puerto Belgrano, nosotros también tenemos los nuestros, poder iniciar así un trabajo de desguace, desarme, generación de empleo y de limpieza de nuestros puertos. Que vendría muy bien para todos. Sí, en realidad es una generación de empleos importante. Hay una articulación interesante para poder realizar esto, pero todos los puertos están ya necesitando sacar sus barcos que están abandonados o inoperativos, poder limpiar muelles, librar muelles y de esa manera también generar trabajo. Es una vía de dos sentidos. Bueno, muchísimas gracias y obviamente nos vamos a estar manteniendo en contacto como ha sido hasta ahora. No, gracias a ustedes como siempre.